Uno quiere irse ya a descansar que hace mucho calor para grabar pero es que no lo dejan. A la calor que hace mi cochinera que le está dando sol todo el día desde que amanece y apetece. Pues hay que sumar que aquí también tengo arcón congelador y todo y los motores del arcón que está aquí a mi izquierda. Pero bueno, no voy a hablar de mis problemas de sensación térmica elevada porque ahora a que refresque ya no le llaman que ha refrescado. Ahora le llaman una disminución de la sensación térmica. Una disminución de la sensación térmica. Bueno, que por cierto estoy aquí en Ubuntu. Dejadme que me limpie. Estoy aquí en Ubuntu, Ubuntu 2204.1. Ya mi no sé qué. Que la instalé ayer en mi PC de escritorio, mi PC grande. Tenía manjaro, pero cuando tenía un manjaro también en Mac Mini tenía dos manjaro plasma. Dos manjaro plasma, digo, para que voy a tener dos manjaro plasma voy a poner Ubuntu y así hablo un poquito de Ubuntu porque he visto una cosa que me ha encendido, me ha encendido. Y uno quiere irse, pero es que no lo dejan, no lo dejan. Esto no va a ser una review ni nada, ya todo el mundo sabe que es Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu y a ti te conocí en la calle. Pero bueno, hay algunas cositas que me han gustado de Ubuntu. Bueno, Ubuntu las conozco yo desde que suman en la parión, ¿no? Pero hay algunas cositas que me han gustado de esta y otras que no, que también me pasaban a la 2204.1. Bueno, lo primero que me ha gustado es que cuando agregas repositorios PPA no hay problemas con la firma de repositorios. El Linux Mint, calla, perro. El Linux, siempre que grabo el perro, que se ve que lo sabe. Y claro, tengo ventana abierta, perdonad, pero es que ya sabéis. Soy el único youtuber que graba con el perro, con el ventilador que está ahí, con los coches, las motos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Madre mía, ya mi firma, ya me tengo que resignar. De esta manera ya empiezo a trabajar, ya, 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 ya. Y ya vais a ver una disminución de sensación térmica aquí en mis vídeos. Vais a ver una disminución de vídeos porque ya empieza a ocurrirlo nuevamente. Bueno, decía, decía que no puedo con el perro. Cachilo, men, que no puedo con el perro. Se me mete, se me mete en la cabeza. Decía que cuando agrego repositorios PPA o para Power, o para Papyrus, o para OBS Studio, que es una cosa que tengo OBS Studio del PPA oficial de la gente de OBS Studio, que está en su versión 27.2.4. En repositorios de Ubuntu está la 27.2.1, pero he temido aquí que se cierra de error. Tú el install, sudo, pt, install, OBS-Studio de repositorios, y lo abres, o ves experimentado un error y me voy a cerrar. Y siquiera me han dado un informe, pues mándalo. Y si no, que te den porco. Bueno, pues el 27.2.1 de repositorios falla. Este no falla. Este es el PPA oficial de la gente de OBS Studio. Otra cosa que eso, que cuando agregas los repositorios PPA no dan errores de firma de claves y te permiten en tanto instalar el software de esos PPA como actualizar el Linux Mint 20. ¿Cuál es la Linux Mint? La Vanessa. No me acuerdo ahora. Qué Linux Mint, madre mía. Vamos a ver. ¿Por qué me pone Firefox toda esta... Esto así predeterminado. Esto lo tengo que quitar yo. No me acuerdo qué Linux Mint es. 21 puede ser. Linux... Mint.com. Madre mía, cómo estoy. La probé el otro día. Ay, perdón. Linux Mint 21. Bueno, el Linux Mint 21, no sé qué pasa. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco. Cuando me miras muy poquito a poco, será tu forma de ser. Bueno, el Linux Mint 21, cuando agregas PPA, hay errores por todos sitios. Errores de firma, no son validados los PPA, no sé qué, no sé cuánto, y no te permite. No sé por qué. Bueno, te permite, pero con una retabilidad de fallos que bajo tu cuenta y riesgo. Son fallos de firma, no son fallos que te vayan a meter un bicharraco, hay que ser ronchas sobre el rocaje vivo. Pero son fallos de firmas. En Ubuntu no pasa. En Ubuntu 22.04.1, ya mi Fluffly, de este como se llame, no pasa. No sé por qué. En Linux Mint pasa. Hay otra cosa que no me gusta de este Ubuntu, que me pasa a mí, en mi hardware. A lo mejor a ti no te pasa. A lo mejor a ti no te pasa. A mí me pasa. ¿A ti te pasa? ¿Te pasa? A mí no me pasa. A mí me pasa. ¿A ti te pasa? ¿Sí o no? Venga, dilo. Coño. A mí me pasa. Es, por ejemplo, cuando abrimos algo a pantalla completa y se queda una mejilla desde atrás del DAS, pues se queda aquí como una teletitilla que hace chisporroteos. A ver si ahora no lo hacen los canallas. Bueno, veis aquí que se nota. A ver, y si yo quito la ventana, se queda la marca de haber estado a la ventana. No sé si se ha notado, pero ahora porque lo estoy haciendo yo a casi cohecho, a cosica hecha que decimos en mi tierra, granada, mi tierra soñada, tierra soñada por mí. Pero ahí, ahí, veis, 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 como hace un parpadeo y cuando pongo ahí y no se quita hasta que no pongo ratón. Lo pongo, lo pongo, como ahora lo pongo, ahora lo quito. Ahí lo vais, lo vais, lo vais, ¿no? Lo vais, ¿no? Ahora dejo ratón, el puntero y se quita. Otra forma es quitarlo y, a ver, aquí, veis que, o picar en cualquier sitio. Me pasa a mí, es un Intel, es una gráfica, es un i5-6600, del año 2015 ya por lo menos, y una gráfica Intel HD Graphics 530. A lo mejor ya sabéis que esto es una lotería, vamos a la mía. Lo que a mí me puede pasar a ti a lo mejor no te pasa en tu hardware, ¿no? Es decir, la misma distro no va bien lo mismo de bien o de mal en diferentes hardware. Ahí lo dejo. Otra cosa que me ha pasado, que se me va la cabeza, que se me ha olvidado comentarla. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No me acuerdo, ya no me acuerdo. Cantaba esto para... Bueno, ¿qué le he hecho a este Ubuntu? Iba a quitarle Snap todo, todo de golpe. Porque es un PC para experimentar. Lo mismo tengo Ubuntu, dos, tres, cuatro días, no sé, más o menos, y lo quito para poner otra. A lo mejor lo quito para poner Linux Mint para hacerle una review. Así que no me importa, este es el PC para experimentar. Tengo Manjaro Plasma en el Mac Mini en 2012, tengo Fedora Plasma en el Slimbook One Intel, y tengo Fedora Genome en el Slimbook One M de Ryzen. Y este es el cuarto PC para experimentar. Otra cosa, iba a quitarle Snap totalmente, totalmente, pero digo, bueno, no, lo voy a dejar. Si veis aquí tengo 2261 paquetes de repositorios de PKG. He instalado Sinacti y muchas cosas de repositorios. Tengo nueve Flash Plus, Flash Plus, y ocho Snap. Tenía nueve Snap, pero he quitado Firefox. He quitado Firefox porque después de usarlo un rato, a pesar de que ha mejorado con respecto a versiones anteriores de Snap, no sigue, ¿no? Hay, por cierto, hay cuando tú actualizas desde la terminal, hay ciertos paquetes que te ponen retenidos, retenidos. ¿Cómo se quita eso? Que lo he visto en Moilino en los comentarios. ¿Cómo se quita eso? Creo que lo he visto en Moilino. Vamos a dejarlo en Moilino para que veáis. Tusa, perro leñe. Bueno, como yo soy granino, no voy a apoyar. Perdón, perdón, si hay chavalería. Es que lo grande ahí no estamos, somos así. Bueno, aquí los comentarios lo comentan, los comentarios lo comentan, valga la redundancia de los comentarios, que dice alguien, no sé qué de paquete retenido. Yo lo he visto porque ya sabéis que yo cuando entro en Moilino, lo primero que miro son los comentarios para ver el salseo. Estos paquetes están retenidos. ¿Cómo se desretienen? El desretienador que los desretenga, buen desretanador será. Desde aquí, desde el centro de software de Ubuntu, el Snap. Ah, su software. Bueno, yo uso Papyrus, ahí está, otra vez. Yo uso Papyrus y entonces no tiene el logo, pero es este. Este es el Ubuntu software y este es el de Genome. Vais aquí, actualizaciones, actualizáis una vez, reinicia, actualizáis otra vez, hasta tres veces creo. Recordad que tuve que hacerlo. Y se actualizan desde el centro de software de Ubuntu. Es necesario, desde la terminal no se actualiza. Se actualiza desde aquí. ¿Ok? ¿Ok? Vais aquí, yo tengo el centro de software de Ubuntu, el Snap y tengo el de Genome que lo he instalado. Simplemente vais a Flash Hub, a Flash Pack, ponéis Ubuntu Flash Pack y os sale para instalar el de Flash Pack. Yo me he dejado Snap y por supuesto tengo el Flash Pack también. Fijaos que Ubuntu no lo pone en inglés. Up Today, comprobada, tal, tal, tal. Este lo pone, el de Genome no lo pone en español, actualizados. ¿Ok? Bueno, ya sabéis, si os salen esos paquetes retenidos, aquí, actualizaciones en el centro de software de Ubuntu. No le he quitado, no le he quitado, no le he quitado todo Snap. Le he quitado simplemente Firefox. Como eliminar Firefox en Ubuntu, 22, tant, tant. Está en mi blog, Samore Jogui, lo dejaré abajo por si queráis. Qué miniatura más asquerosa. Pero bueno. Y luego vi otro tutorial en inglés que dice, de aquí no es donde yo lo tomé, yo lo tomé de Ubuntu Handbook. Pero bueno, es lo mismo que hago yo, lo único que le agrega, además de lo que yo le agrego, este archivito. Este, este. Yo le agrego este y él le agrega este. Entonces también dejaré este enlace, que es más completo que el mío, en las notas del episodio, abajo en la cajita de descripción. Esto es para que darle prioridad al Firefox, en el que vamos a crear aquí, en Sudán, no, TC Preferences, no tenemos y la T en PPA. Pues con estas líneas lo que hace es darle prioridad al Firefox PPA de la gente de Mozilla. Y con esta línea de abajo, a estas tres, lo que hace es que bloquea el Firefox que pueda venir de los repositorios de Ubuntu en formato Snap. También dejaré este. Yo no me he atrevido. Ya digo porque a lo mejor quito Ubuntu unos días. No, ¿para qué? Deshabilitar por completo Snap en Ubuntu 22.04. Esto es limpiarlo entero, entero, entero de paquetes Snap. Y luego ya pues instalas, tú pones aquí también, veis que pone para instalar, agregar el repositorio de Mozilla al PPA, etc. Y como ya deshabilitado a nivel de sistema con System.de Snap, no hay que hacerlo de archivito del PIN, del PAN, del PUN, ¿no? Yo no voy a quitar más paquetes, nada. De momento he quitado Firefox únicamente. Y bueno, y ya está. De momento, la diferencia todavía sigue siendo grande. El dep de Firefox de la gente Mozilla, que no Mozilla al Snap. Bueno, ¿y yo qué venía? ¿Qué venía a contar hoy? Venía a contar esto. Me he encontrado aquí el otro día a través de Twitter. Alguien lo dejó. En Softzone, que me recuerda Softtony. Olvida un tú para siempre. Prueba estos cinco linux más fáciles. Cinco linux. El primer error aquí. Prueba estas cinco distribuciones linux. Porque linux ya... Bueno, sí. Vamos a poner... Yo siempre he dicho que no hay que ser tan técnico con la gente. Tú sabes. Nada, que no me dejan. No me dejan a mí. Que... Que bueno. Que la gente que viene de fuera, que no sabe de linux tal y cual, no. Pero bueno. Estaría correcto. Estas cinco distribuciones linux. Ya no te digo que pongas genio linux. Eso es demasiado. A lo mejor. Pero cinco distribuciones linux. Y bueno. Y nos falta la típica imagen. Del tío con 18 monitores. Con 18 portátiles. 18.000 cables. Y el gorrito, la gorrita y la calavera. Y tal y cual. Que yo soy un hacker porque son linux. Yo soy tal y cual y tal y cual. La típica imagen de que dan la gente. De los portales genéricos del usuario linuxero. Yo soy linuxero y no... Y no... Y no tengo gorrita con calavera. No tengo gorrita agraria. La he comprado en la cámara agraria otro día. Bueno. Olvida un tú para siempre. Y aquí también está el fallo. Está la... La metedura de pata. Está la... El sinsentido. Vamos a decirlo sinsentido. Yo no tengo nada en contra de Softzone. Aparte de Softzone. Aparte de que no me gusta el nombre. Pero eso es algo como tampoco me gusta el nombre de... Eustaquio. Y no me gusta el nombre de Teodoro. Tampoco. Pero bueno. Pero no tiene nada que ver. Olvida un tú para siempre. Es totalmente falso. Vamos a seguir leyendo. Y luego os preguntaré por qué. Luego os diré por qué es imposible que esto se pueda suceder. Son muchos los usuarios. Los usuarios que se decantan en estos momentos por instalar algunas distribuciones linux. Aquí se pone distribuciones linux en el título. Que podemos encontrar en el mercado... Se me había venido la cabeza en el mercado. En el mercado na. Por diversas razones. Bueno, ¿por qué? ¿Qué razones puede haber para encontrar las distribuciones? Ahí no vamos a jundar. Lo hay que aborrecer en Windows. Yo creo que no se trata de aborrecer Windows o no. Simplemente si hay quien aborrece Windows está en su derecho de aborrecer Windows. Hay gente que no le gusta la música heavy o reggaeton o la aborrecen. Pues también está en su derecho. Pero yo no aborrezco Windows. Yo no uso Windows. No me gusta y tal. Mi uso, mi caso personal. Pero si tú la aborreces, bueno, pues te da totalmente libertad de aborrecerlo. Mientras que otros quieren beneficiarse de las funciones que nos ofrecen. Estas distribuciones. Y sacar más provecho a su trabajo diario con el PC. O con la computadora. Aquí no se puede haber cambiado en letra más chica. Se ve que está el encabezado. Cierto es que no todos tienen los conocimientos necesarios. Eso es cierto. Para sacarle todo el provecho y la ventaja que nos propone este sistema operativo de código abierto. Sin embargo, los desarrolladores o alias developers de la mayoría de estas distribuciones intentan facilitar las cosas a sus clientes y usuarios con el fin de atraerlos a sus proyectos. Vente para acá el ansia. Mientras que Ubuntu es quizás la distribución de Linux más conocida y usada. Hay otras alternativas más que interesantes. Todo correcto. Ahí no tengo ningún tipo de problema. Está diciendo la verdad. 10 puntos, colega. 3 puntos, colega. Me decía Chichi Terremoto. Ubuntu quizás es la más conocida, pero ya... ¿Será la más usada? Yo creo que no. Pero bueno, no quita de que sea la más conocida y que a nivel de usuario simple de WhatsApp es la que ha hecho más para dar a conocer el sistema de pingüinos. De hecho, a continuación os vamos a hablar de algunas propuestas en este mismo sentido que pueden considerar con más fáciles de utilizar. Correcto. Ahí lleva razón este muchacho. Esto quiere decir que para aquellos que desean introducirse en este sector del software de código abierto, o sencillamente aprenderle a la propuesta de las que os hablaremos, pueden ser una excelente decisión alternativa a Ubuntu. Correcto. Tres puntos, colega. Ubuntu de hecho, recién instalada, le faltan cosas. Le faltan cosas. Ubuntu de hecho, recién instalada, le faltan cosas. O sea, repito, a Ubuntu de hecho, recién instalada, le faltan cosas. Le faltan como esta, por ejemplo, le faltan retoques, que hay que instalarlo. Lo de manejarla, le falta esto, ¿no? Lo de manejar las extensiones, que esto se lo he puesto yo. Extensiones. Le faltan cosas. Ubuntu en el centro de control de Genome te pone una cosa muy sencillita para el icono del personal en el escritorio, o no sé cuánto, pero ya está, porque Ubuntu quiere darte un sistema que no tengas que tocar como macos. ¿Se equivoca? Sí. En el sentido de que le faltan cosas. Le faltan cosas. Pero bueno, vamos a ver las alternativas que nos proponen, las cinco alternativas que nos proponen Softone, para que nos olvidemos Ubuntu para siempre. Como cantaba la mano a los Ubuntu para siempre, no, 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 no. Bueno, era amigo para siempre, pero bueno. Bueno, Linux Mint, chapó, ojo, yo te aplaudo, no sé cómo te llamas. No es importante, no es el redactor, sino el tema, el tema, ni la página siquiera, siquiera, perdón. Lo importante es el tema. Linux Mint, perfecto. Yo ahí la pongo la primera, inclusive, la pongo por encima de Ubuntu. Yo a Linux Mint la pongo por encima de Ubuntu, siempre la pondré. En facilidad, comunidad, instalar y listo. Ubuntu no está a instalar y listo, por mucho que diga la gente, por las calles, por los rincones, por las esquinas. No, Ubuntu no es a instalar y listo, Ubuntu es el de cuatro cositas. Pero Linux Mint sí es a instalar y listo y usar. Linux Mint, una propuesta más que acertada para aquellas que se niegan. Me niego, no, adiós, pongo por testigo que jamás volveré a usar Ubuntu. Hostia, esto para la miniatura quedaría así guapo. Poder para el pueblo. Que se niegan a utilizar el popular Ubuntu y buscan una distribución Linux potente a la vez que sencilla. Correcto, lleva una buena cantidad de años entre nosotros desde el pasado 2006 y no ha hecho más que crecer y mejorar. Correcto, es decir, que aquí nos encontramos con varios escritorios y el que viene por defecto es Cinnamon. Correcto, así mismo podemos descargarla con Mate o XFC. ¿Por qué ha puesto en negrita Cinnamon, Mate y XFC? No, no le das importancia a XFC. Ahora la gente de XFC va a SoftZone y decirle, ¿qué pasa con mi ratoncito, con mi escritorio? Canalla, canalla, poder para XFC. Bueno, fuera de eso, ya sabes que redactar eso de cinco minutos y se le pasan a las criaturas. También merece la pena saber que dispone una amplia comunidad. Correcto, y una distribución fiable y segura. Correcto. De hecho, yo lo he dicho siempre. Yo inclusive quitaría Mate y XFC de medio en la ecuación de Linux Mint y dejaría simplemente Cinnamon. Y me centraría únicamente y exclusivamente en Cinnamon para mejorarlo porque Cinnamon tiene mucho margen de mejora todavía. De empeora también, ¿eh? Pero de mejora sobre todo. Correcto. MXLinux. Chapo. Llevan distro cuatro años siendo el primer paso. Pero quizás no la veo tanto como Linux Mint, como distro para pie de la calle, para usuario de WhatsApp normal. Bueno, MXLinux, una de las principales características tal y cual. Esa es la alternativa a Ubuntu. Correcto. Es la enorme capacidad de presentación que nos ofrece para nuestra exposición al carnet y dependiendo de arquitectura. Tiene cuatro vías. Es igual que escritorio XFC por defecto. Con el fin de felicitarnos. Tal y cual, MXLinux, compatible con el sistema Wi-Fi. Y cuenta con los principales drivers, pero con ese sentido MXLinux lo hace muy bien porque incluye drivers para Wi-Fi, para esto y lo otro. Y no solamente incluye XFC, también está la versión KD Plasma y alguna más que ahora no recuerdo. Pero bueno, MXLinux.rg, entra ahí si la veis, ¿no? Y por supuesto se basa en Debian, no Ubuntu. Esta es Debian. Correcto. Tiene una paquetería un poquito más antigua de Linux Mint. Pero cierta paquetería que son ellos mismos las que te ofrecen en su repositorio está más actualizada que la repositoria de Debian. Por ahí, correcto. Manjaro. Yo la pondría la segunda debajo de Linux Mint. Es la Distro Pac-Man. Ya no voy a decir vas a adenar porque ya no se va a adenar Linux. Pero la Distro Pac-Man más fácil de usar. Olvidaos de Indieburg, no sé qué, no sé cuánto. Arco, para arriba, para abajo. Manjaro. En facilidad de uso estoy hablando. No digo que olvidéis la otra para... Sí, que le guste la otra, pero tal y cual. Manjaro es el equivalente Pac-Man, el equivalente Arch, Arch, Arch. A Linux Mint. En el mundo de... El manjaro en el mundo de Ardepama es el equivalente a Linux Mint. ¿Ok? Ok. Bueno, en este caso no encontramos una distribución basada. Sí y no. Ya no estaba. Sí en su comienzo. Ya no. Ya no es basada. Ya tiene repos propios, tal y cual, tal y cual. Pero bueno. Sigue evidentemente bebiendo. Que para todo, para muchos, es incluso una interesante relativa a Windows o Mac OS. Correcto. Yo tengo Manjaro Plasma en mi Mac Mini de 2012. Y hace una técnica maravilla. Maravillosa. Manjaro Plasma. Manjaro Plasma. Maravillosa. Podríamos, gracias a la distribución, podemos aprovechar todo lo que nos ofrece la mención de Alino. Por dejando a un lado las complicaciones, dificultades que esta nos representa. Correcto. Así mismo, tan tan tan, con múltiples escritores que me quede Plasma o Genome. Además, también nuevas tradiciones, una Rolling Release. Correcto. Es una semi, no es pum pum como ARR. Es decir, ya sabéis que es una, como decía el gran replicante, una ARR Linux con Paradigna. Correcto. Y Manjaro, bueno, aparte de Plasma y Genome y XFF, ya sabéis que también tiene. Las versiones comunitarias. Finamon, bam 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 bam. Hostia, que me he dado cuenta que aquí tampoco ha... Aquí tampoco ha puesto a negrita XFF. Ya no es un fallo de arriba, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Softzone? XFF no es importante o que... No lo remarcáis en negrita y no lo podéis dejar en mayúsculas. Que se escribe XFF en mayúsculas y no lo remarcáis en negrita. Mal, mal, mal. Ya veo al usuario de XFF. ¡Canada! Bueno, Pop OS, cuando haces Pop ya no hay stop. En el caso de que queramos complicarlo demasiado, ya Lino, aquí tenemos una distribución minimalista, pero Pibuntu, de cada distribución, gráfica de NVIDIA, también, boom boom, en otra propuesta que os advierto. De manera predeterminada aquí encontramos un escritor y Genome muy similar al de Ubuntu, pero para mucho más ligero y sencillo. Y con una serie de extras que te da Pop OS, que no te da Ubuntu, si es cierto. A mí no llega a engancharme, nunca ha llegado a engancharme Pop OS, pero no quiere decir que sea mala. Simplemente mi forma de trabajar, mi forma de hacer, mi forma de sentir, mi forma de amar, mi forma de comer y de beber, no va con el estilo de Pop OS. Pero no quita que sea una buena distribución. Y tengo entendido que se usa mucho en el mundo gaming, que es para gaming, está muy optimizada, etc. ¿Correcto? ¿Y Thorin OS? Correcto. Otra de las sencillitas, digamos, la Linux Mint, la Linux Mint más pija, por así decirlo. La Linux Mint más pija, más pija. Linux Mint es la distro fácil del pueblo, del pueblo llano, poder para Linux Mint. Y Thorin OS es la pija de la fácil. La niña Fresi, que sería México, no Fresita. Aquí en España pija. La consentida. La que maneja Parnet. Para terminar, os hablaremos de esta original distribución Linux. Alternativa 1. Nos ofrece multitud de ventajas de uso, bueno, la presión del sistema, operativo. Nos interesa como Core, Education o Ultimate, que ya sé que está de pago. También interesante saber que es una de las propuestas más interesantes para aquellos que hayan migrado desde Windows. También es cierto. Para la gente de Windows traer herramientas para que la gente de Windows no se sienta perdido. Estoy perdido, se encuentra cero. No sé dónde estoy. No, pues, correcto. Bueno, conclusión. Olvida Ubuntu. No podemos olvidar Ubuntu. ¿Por qué? Sin Ubuntu no existiría Linux Mint. Linux Mint tiene un repositorio propio con cientos de paquetes, miles de paquetes. Los otros tres repositorios o cuatro son de Ubuntu. Es el sistema base de Ubuntu, el kernel de Ubuntu. Librería de sistemas de Ubuntu. Linux Mint pone su paquetería, su Cinnamon, sus cositas, su Firefox, cositas, cuatro cositas. Aparte de su escritorio. Pero el sistema base de Ubuntu. Genome, por debajo de Cinnamon, ya sabes que Cinnamon es una cell. Es una cell de Genome. Si a Linux Mint le cortamos la basada de Ubuntu, en ningún momento ha dicho Linux Mint, Debian Edition, que es basada en Debian. Si a Linux Mint le cortamos los repositorios, le quitamos los repositorios de Ubuntu, se los comentamos, la ponemos en una almohadilla adelante o directamente los eliminamos del source-ly, Linux Mint hace... Y se muere. No tiene núcleo, no tiene nada. Tiene un escritorio pelado pero sí hay un sistema debajo. Es un piezo de chapa, un capuz. Pero no hay motor. MX Linux es de Debian. Ahí Ubuntu no pinta nada. Debian es de Debiate y te encuentras en la calle Ubuntu. Manjaro es manjaro, manjaro de arch. Popo S es Ubuntu. Popo S tiene sus repositorios para sus configuraciones, sus tealings, sus efectos, sus cositas, por debajo. Es como Linux Mint le quita los repositorios de Ubuntu, que son el núcleo del sistema, no tiene nada. A Popo S le quita los repos de Ubuntu y es como Linux Mint, es cha, por debajo. Zorin, lo mismo. Zorin OS es Ubuntu, base Ubuntu. Tiene sus repositorios propios, que tienen sus configuraciones, sus hardware, sus herramientas, etc. Pero el sistema es Ubuntu, lo quita por debajo de Ubuntu, como tantas otras, como Elementario OS, etc. Voy a leer, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, Zorin, Popo S y Linux Mint son Ubuntu. Ubuntu, con una capa, no como Superman, sino con una capa de personalización. En este caso, en mi, un escritorio y algunas herramientas propias. En el caso de Popo S también, su personalización del escritorio Genome, llevado hasta el extremo y mucho más. En el caso de Zorin OS, también su escritorio y sus herramientas propias. Pero el núcleo del sistema es Ubuntu. Entonces, las únicas que se salvarían serían Manjaro y MX Linux. El artículo se debería llamar Olvida Ubuntu para siempre. Prueba estas dos distribuciones Linux alternativas. No más fáciles. Alternativas. ¿Estás dando cuenta, no? ¿Te das cuenta tú también? ¿Ese es José Mota? ¿Te das cuenta tú también? Entonces, yo creo que, yo sé que esto no está escrito con intención de lastimar a Ubuntu. A Ubuntu no la pueden lastimar porque es una multimillonaria dentro de las distribuciones. Pertenece a Canonical. Pero yo sé que esto se hace porque yo lo hago también. Los títulos llamativos para atraer visitas. Ya sabéis, el feo. El feo, que no el feo. El feo, el feo, el seo. El feo. Pero... Bueno, yo que... Tampoco... Coño. Olvida Ubuntu para siempre. Olvidamos Ubuntu para siempre. Olvídate de Linus Min. Olvídate de Poppoesi. Olvídate de Zorin. Ya hemos quitado esas tres de un plumazo. Y por otra parte, aunque yo mismo confieso aquí delante de todos vosotros que prefiero Linus Min a Ubuntu. La considero mejor para todo el mundo, no solamente para la gente nueva. Inclusive diría que Zorin OS... Poppoesi no la he llegado nunca a probar en serio, así que no puedo hablar por ella. Que me perdonen. Pero sí tengo entendido que lo que dije antes, que se usa mucho para jugar, etc. Zorin OS y Linus Min la recomendaría antes que Ubuntu por su facilidad. Por supuesto. Y su... Y su... Y por su terminación de instalar y listo y usar. Pero no por ello hay que renegar de Ubuntu y decir... Olvídate. Hace dos años y un día que vivo conmín. Hace dos años... Vete y olvide mi Ubuntu y pega la vuelta. No, por favor. Hostia, que... Pimpinelada. Hace dos años y un día que vivo conmín. Hace dos años y un día que me fui de ti. Ahí tenemos otro cover. Venga. No, no podemos olvidar de Ubuntu. Y no hay que, en ningún caso, echarle tierra a la cara a Ubuntu. Todos estos años que lleva batallando, luchando con sus errores que han sido muchos y siguen siendo emperrados con el Snap. No hay que echarle tierra a la cara y ni mucho menos desmerecer que es la distribución. Quizás porque puede, porque tiene medios para ello, medios económicos. ¿Qué más ha hecho y está haciendo para acercar Linux al ciudadano de pie de la calle? Evidentemente una Linux min con sus... Aunque tiene donaciones, no es lo mismo. No es lo mismo ser que estar. No es lo mismo. No es lo mismo que Ubuntu. Tú vas por la calle en un día normal, a las 10 de la mañana, preguntando a la gente que te diga un Linux, ya una distribución. Si no, un Linux te van a decir Ubuntu porque es lo que remotamente hayan hablado. Siempre que no sea alguien friki como nosotros, que conocemos a Distro. Pero alguien normal te va a decir Ubuntu porque es lo que a lo mejor remotamente han oído, han visto, han leído. Y ahora muchas, cuando compras, por ejemplo, una tarjeta Wi-Fi, cuando compras algo, te ponen compatible Windows Mac con Linux Ubuntu. No te ponen Linux, te ponen Linux Ubuntu. ¿Qué pasa con los demás? ¿No existen? Linux Ubuntu. Pero bueno, desde aquí y desde Ubuntu, que en cierto sentido la he instalado también para contestar a este artículo desde la propia Ubuntu. Desde aquí de Ubuntu, y conste que no tengo por qué defenderla, Ubuntu se defiende sola. De hecho, ya os digo que a lo mejor en un par de días muere por Linux Mint. Pero desde aquí hay que reconocer que Ubuntu ha hecho lo que ha hecho y sigue haciendo. Y a que no la podemos tirar tierra diciendo el olvido para siempre. Que sí, que tiene más medios que las otras mencionadas, claro. Pero bueno, hombre rico, hombre pobre, ya sabéis. Así que nada, si no nos olvidamos de Ubuntu, y yo creo que sería mejor haber titulado Ubuntu, prueba estas 5 distribuciones Linux más fáciles alternativas a Ubuntu. O, ¿no te gusta Ubuntu? Toma estas 5 distribuciones alternativas. ¿Ok? No olvida Ubuntu. Señor, llévame pronto. Madre de Dios. No os parece que el tío está aquí en mi blog, samorajoguiz.com? No os parece que... Venga, chavarria. Nada, ya me dejáis ahí abajo qué opináis vosotros. Si estáis conmigo. Ni contigo, ni sin ti. Pero bueno, que hacemos un shakara. Hacemos un shakara, madre mía. Y... Y... Y ya está, que ya empiezo el trabajo. Nada, un par de días o tres. Y... Y ya la frecuencia de vídeo se verá disminuida, pero siempre lo llevo en mi corazón. No... Venga, chavarria. Nos vemos. Chao.